Al Cháquiz Caco, malditas, para el tocino, y hoy nos acompañan en esta fiesta anual. Vamos a bailar este número que nos dice para complacerlos a la manera de Juanita Dual. Una cumbia con guitarras, una cumbia que quiera dedicarles especiales para toda mi gente de Hidalgo. Salud se dice. Sabroso. Se llama Atlántico, Atlántico. Vamos a bailar todos mis chiquihuepas allá en Tijuana. Sí señor, Marguerra, estamos invadiendo Tijuana. La llamobanía, puro chiquihuepa. Alexita Guzmán, con un llampazo nada más. En el sabor, para mi planquita, la fernchita, hoy de corazón con la voz, ya, 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 ya. Mis canalitos sonideros. De parte de ese bubo-lubo de corazón. Y en el sabor, para mi planquita, la fernchita, hoy de corazón con la voz, ya, 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 ya. Niños de la rima, cuacuá, todos invitados con sonido Black Prince, viernes 17 de junio, allá en la colonia Felipe Ángeles. Esta noche, esta noche, todos de la combi poderosa, para mi comadre, Sonny Mota. Esta noche, esta noche, con la voz de Pato, hoy de siempre, organización fantástica, si es. Todos los barrios, organizaciones, Sombras 18 de los Nacho y Mueres, la banda cabrona que acaba de llegar, ese famoso Tabo Corro Moyo, Alenal El Pichón, para el Blay, para Mateo, vamos a hablarle aquí que greña. Todas las bandas unidas, Barrio Boxe, todos mis cuñados del sabor, famosos Stubbies, caudillos. ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! ¡Venga las guitarras! ¡Ahora los tambores! Para que compare, todos los del comité de la feria, esta noche. Un saludo, Juanito, para las lucecitas. Allí en el Fintilpa, con sonido de Yamba, Yamba. ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! Juanito, que la derrota, que termine con la ilusión. Hay de seguir este movimiento sanidero, organización pañazos locos, chamberos de corazón. Para la perca, para mi seguridad, esta noche. Esta noche, sí señor. Todas las chiquis, fun y hechiceras. LG. Porque somos chamberos de corazón. Para mis niñas sin amor, para mi peque. La vanidosa, todos los desalineados misteriosos, hasta vosotros. Para la famosa perca, para el famoso Tazos. Allí en la Unión Americana, para el pequeño Mateo Yamba, Yamba de corazón. Todos los elegidos de César Juárez. Para el famoso César. ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! Cuando la tocábamos en el setazo, ¿eh? ¡Qué poco es lo mismo, ni qué poco es lo mismo! ¡Esto ya fue! Para mi oreja, Juanito Narete. ¡Ay, en mi cuello, en mi rosario! ¡Saludo para mi barrio! ¡Para la Limp, al Chimacos! ¡Para el Toca, Stanger, Eric y Mari! ¡Todos los que pasaron! ¡Santina, Felipe Ángeles! ¿Con quién? ¡Yamba de corazón! ¡Yamba de corazón! ¡Que lloren las guitarras! ¡Todos mis chamacos, los desalidiados, ese ardillo y lobo! ¡La Fodonga, Mancha, San! ¡Desalidiados, niñe sin amor! ¡Hoy con Juanito Yambao! ¡Yambao! ¡Hoy con Juanito Yambao! ¡Hoy con Juanito Yambao! ¡Hoy con Juanito Yambao! ¡Órale, que lloren las guitarras! ¡Atlántico! ¡Atlántico! Para la gente que radica en Los Ángeles, California, claro que sí. Aquí les enviamos un cordial saludo desde el Kiadi.